Muy buenas noches, tengan todos ustedes muchísimas gracias por estar nuevamente en un programa especial de Dos en Línea TV, como siempre trayendo información importante para nuestra comunidad y para todas las personas que necesiten estos informativos que estamos haciendo desde hace días, semanalmente estamos tratando de hacer un programa con nueva información para todas las personas que necesiten de nuevos updates o nuevos, ¿cómo podemos decirlo? Que constantemente estamos poniendo toda la información que salga nueva de todas partes de lo que habla el Prime Minister y de todas, tratando de ir a todos los temas específicos. El día de hoy tenemos a Paola Gómez, que es nuestra invitada, pero antes de ella queremos hacer un llamado y quisimos invitar a Sergio Hernández, él es la persona que está al tanto y está moviendo de pronto las fichas para poder ayudar a estos estudiantes internacionales que están en este momento varados aquí en Canadá y también los viajeros que vinieron a Canadá y no pudieron salir porque los aeropuertos estaban cerrados. Quiero saludarte, Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buena tarde, Anita, y muchas gracias por la invitación. Sergio, cuéntanos un poco, ¿sabemos qué es lo que sucede con estos muchachos? Bueno, hablando generalmente tanto de los estudiantes internacionales como de los viajeros, ¿sabemos más o menos cuántas personas hay aquí en Canadá? Hablando solamente de los colombianos, ¿qué es la parte que tú estás moviendo en este momento? Pues mira, en todo Canadá se han reportado a los servicios consulares alrededor de unas 700 personas, hay alrededor de 700 colombianos intentando regresar a Colombia. Y en el caso tuyo específico, ¿tú estás como visitante? ¿Tú viniste como viajero? Sí, sí, vine como visitante a atender unos casos muy puntuales y a la hora de devolverme pues he cancelado mi etiquete y pues no pude regresar porque pues no hay hasta el momento fecha estimada de regreso de los vuelos internacionales hacia Bogotá. Entonces, ¿qué están haciendo todas estas 700 personas? O en tu caso particular, que estás ayudando a las personas más que todo de Toronto, ¿cómo están sobreviviendo ellos? ¿Dónde están durmiendo? ¿Cómo se están alimentando? Bueno, pues rápidamente te cuento que por redes sociales logramos encontrar mucha gente que estaba en iguales condiciones y conformamos un grupo de WhatsApp porque estamos comunicándonos permanentemente. ¿Qué estamos haciendo? Hablando mucho con las entidades del Estado, con la Cancillería, especialmente con los consulados y tratando de atender las necesidades de los muchachos, especialmente que están aquí. Hay muchos estudiantes internacionales, muchos menores de edad que están pues lejos de sus casas, lejos de sus familias y están pasándola un poco regular porque estamos lejos del país, lejos de las familias y pasando pues algunas dificultades propias de estar por acá. Bueno, nosotros logramos conseguir unas ayudas para alimentos, tanto para los estudiantes como para los viajeros y queremos agradecer a las personas que nos han llamado y nos han localizado también para decir, queremos poner nuestro granito de arena, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, ¿cómo pudiéramos decirle a la gente, Sergio, qué son las necesidades que ustedes tienen en este momento que la comunidad pueda decir, aquí les podemos colaborar con esto? ¿Me puedes decir, ser bien concreto para que la gente pueda saber cómo puede colaborar? Perfecto. Pues uno agradecer la increíble generosidad y la solidaridad que hemos recibido mientras estamos acá en el país. La dificultad más grande de las personas es sobre todo en el tema alimenticio. Es difícil, pues ya están quedando sin dinero, es difícil acceder al tema de mercado, pues de alimentación. Y algunos la están pasando mal por el tema de vivienda, ¿sí? Están buscando pues tema donde alojarse, digamos, a precios no tan tan exorbitantes como en un hotel. Entonces, podría ser, digamos, los dos factores en que pueden colaborarnos a la comunidad de los que estamos acá, lejos de la casa, con tema alimenticio y tema de vivienda. También supimos que hoy estuviste en una reunión con el consulado canadiense, con el consulado colombiano acá en Canadá. Sí, pues mira, en los últimos días se ha reactivado mucho el tema y hemos obtenido el apoyo de la cancillería, de la embajada aquí en Canadá y de los consulados. Tuvimos una reunión en la cual se tocó todo el tema de la problemática de los colombianos acá en el país. Nos han brindado pues todo el apoyo y el respaldo. Bueno, ya hay unas líneas directas de atención con ellos para contar el caso específico de cada uno. Las personas que tienen problemas emocionales propios del hecho de estar acá lejos, ya nos pusieron un apoyo de psicólogos en línea y van a atender pues caso a caso las solicitudes de cada uno de los colombianos. Seguimos a la espera de la confirmación de un vuelo humanitario y pues la cancillería sigue trabajando con el gobierno nacional fuertemente en ese tema. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y quiero también agradecerle a las personas que se han comunicado con Dos en Línea TV. Les recuerdo el número de teléfono es el 647-869-4112. Se pueden comunicar con nosotros si usted tiene y puede y desea hacer alguna colaboración. Están completamente abiertas las líneas para ustedes. Todas las ayudas son bienvenidas y nosotros se las haremos llegar a Sergio y a su grupo y al grupo de personas pues que ellos están manejando. También quiero agradecer muy específicamente a Freddy, que él es la persona con la cual estamos haciendo el contacto para los alimentos, para esas personas que están, los estudiantes internacionales que están aquí en Canadá. Sergio, en tu caso específico, cuéntame un poco, ¿hace cuánto debiste haber regresado a Colombia? O sea, ¿tu viaje estaba programado para cuándo? Yo llegué a finales de febrero y debía haber regresado el 25 de marzo, fecha en la que ya estaba cerrado el aeropuerto en Colombia. Entonces me cancelaron ese viaje y ya llevo pues un mes más de lo que tenía presupuestado. Y me imagino que como tú, pues muchas, bueno, todas esas 700 personas están en la misma situación, ¿no? Sí, en Toronto específicamente somos más o menos 90 personas que estamos en el grupo que yo estoy ahí coordinando y de esos 90 somos unos 20, de 15 a 20 visitantes que estamos acá y el resto son estudiantes internacionales. Una pequeña proporción tiene familia acá en Canadá, entonces están cubiertas sus necesidades básicas, pero muchos otros estábamos simplemente aquí de paso, atendiendo turismo o algún tema específico y nos quedamos varados, como se dice popularmente. Bueno, Sergio, después de que terminemos el programa, vuelvo y hablo contigo ya por interno para poder coordinar las ayudas que nos han llegado y le repito a toda la gente, bueno, primero agradecer a todos los que han llamado y han puesto su granito de arena y también quiero hacer un llamado para todas las personas que si desean apoyar, por favor, comuníquense con nosotros. Si usted está en otra ciudad, que no es Toronto, ¿a dónde se deben comunicar? Me imagino que al consulado, ¿cierto, Sergio? ¿Tú qué piensas? ¿A dónde se podrían comunicar? Sí, a través del consulado, digamos. Nosotros estamos coordinando temas muy puntuales con las personas que tenemos en nuestro grupo, pero efectivamente a través del consulado se están canalizando todas las ayudas para nosotros. A ver, te voy a mandar acá, Diany González nos dice, saludos desde Colombia, excelente tema. Marjorie dice, muy interesante y felicidades por tus fabulosos programas. Paul nos dice, tenemos que ayudar, muchas personas están siempre, Alba dice, buenas noches, saludos desde Colombia. Por favor, les quiero pedir de corazón que le den compartir este programa para poder llegarle a más personas y poder recibir más ayuda. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que estás haciendo por estas personas y bueno, seguimos en contacto y lo que digo, si usted desea ayudar, llámenos por favor a los teléfonos de Dos en Línea TV, vuelvo y le repito, 647-869-4112. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que están pendientes de nosotros y nos están colaborando. Muchas gracias por esa solidaridad. Con el mayor de los gustos, Sergio. De verdad que lo poquito, lo mucho que podamos ayudar es de gran, de gran ayuda y con todo el amor y todo el corazón. Muchísimas gracias, Sergio. Que tengas muy buena tarde. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y ahora sí, tenemos a Paola Gómez, que es nuestra invitada del día de hoy para hablar sobre un tema supremamente, yo lo diría escalofriante, porque sí se me ponen los pelitos de gallina, como se dice, tocar este tema, pero es un tema que es supremamente necesario de hablar. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, Anita, y buenas noches a toda la audiencia de Dos en Línea TV. Paola, bueno, primero, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues para hablar precisamente de este tema que realmente con este tiempo de confinamiento se ha acrecentado la violencia familiar. Sí, es correcto. Tanto en realidades de las que hemos venido hablando por mucho tiempo respecto a la situación en América Latina, pero también a la situación de las mujeres de origen latinoamericano en Canadá, particularmente en Toronto, el incremento de la violencia en contra de la mujer está ya a la categoría de pandemia. Creo que nos hicimos familiares con el término pandemia a través del COVID-19, pero la violencia contra la mujer es también en sí una pandemia y la razón de la conversación esta noche es de cómo, por circunstancias relacionadas al distanciamiento social y en relación al impacto de COVID-19, la violencia en contra de la mujer y la violencia en contra de los niños se ha incrementado. Es terrible saber eso, ¿no? Bueno, sabemos que tú eres trabajadora social y estás en constante contacto con estas personas. Cuéntanos un poco cómo se está manejando el tema de los shelters y los lugares a donde pueden ir acá en Toronto con respecto a que como no puede haber más de cierta cantidad de personas y en este momento pues hay más, digámoslo de cierta forma, pedido para estos lugares, cómo lo está manejando el gobierno. Bueno, creo que es muy importante pues y para respetar las posiciones, las visiones y las realidades de toda tu audiencia tanto en Canadá como en América Latina. Es importante reconocer que no todas las situaciones de aislamiento preventivo por el COVID-19 terminan en una violencia en contra de la mujer. Tenemos que reconocer que hay dinámicas familiares, de que la coexistencia y la convivencia es compleja y podemos, si tú quieres, tomar un tiempo para hablar sobre esos temas, pero también es importante que hablemos sobre el tema de la seguridad y sobre todo el tema de la seguridad de mujeres que están expuestas a la violencia y obviamente la violencia no empezó con el COVID-19, seguramente había violencia antes que esto. Los abusadores no son abusadores por COVID-19, son abusadores porque eran abusadores antes de la pandemia. Pero ¿qué se está haciendo? Pues para responder a tu pregunta concreta, solo que quiero abrir el espacio y dar la posibilidad a esa conversación un poco más profunda. Pero ¿qué se está haciendo? Bueno, como te decía antes, hay un incremento de la necesidad de refugios para mujeres sobrevivientes y quienes quieren dejar sus relaciones abusivas y esto se vuelve una cosa compleja cuando están solicitando el aislamiento preventivo y cuando se solicita el distanciamiento social. Entonces, lo que está haciendo la ciudad, particularmente en Toronto, hay dos programas. Uno es el hecho de que recuerda que además cuando uno se mueve de un lugar a otro necesita entrar en una cuarentena, ¿verdad? De los 14 días para asegurarnos de que las personas no están enfermas o que no tienen ningún síntoma o que están lidiando con el COVID-19 y que ya no contagian. Entonces, si una mujer está buscando espacio en un shelter, lo primero que hace la organización que se encarga de estas llamadas que se llama Assaulted Women Healthline, o sea, la línea de ayuda a las mujeres que han sido asaltadas, ellos lo ubican en un hotel por un periodo de 14 días para lidiar con esto de la cuarentena a los 14 días, que es la misma que le dan a los viajeros, y después ubican un shelter en la ciudad. Si no hay un shelter, pues entonces debe seguir en el sistema de hotel hasta que haya un espacio. Recuerda que también venimos de otra problemática y es el hecho de que no hay casas, no hay casas en la ciudad, ¿verdad? Hay un déficit de vivienda en la ciudad. Entonces, antes de la pandemia, ya estábamos sufriendo con el hecho de que una mujer llegaba al shelter, a la casa de refugio, y tiene que quedarse mucho más tiempo pues porque no hay casas donde la podamos mover. Entonces, esto pues obviamente incrementa la problemática. Perdón, amor, yo te había mandado unos datos de unas direcciones donde precisamente los lugares de los shelters, entonces, Paola, tú los tienes también a la mano, no estoy segura si los tienes también. De todas formas, se están saliendo constantemente para poder las personas que de pronto necesiten ir a uno de esos lugares pueden ir, ¿cierto? Correcto. Bueno, estos servicios, por el mismo asunto del distanciamiento social, la mayoría de servicios se están ofreciendo en línea o por llamada telefónica. Entonces, quisiera como que tomáramos un poquito de tiempo para explicar eso. Sí, por favor. Resulta que una mujer encuentra la necesidad de dejar su relación abusiva en este momento porque no es seguro para ella continuar en esa situación o estar en esa casa donde está 24 horas al día con la persona que es un abusador o una abusadora. Esa persona, entonces, si estamos hablando de una situación de violencia y de seguridad, esa persona debe llamar al Assaulted Women Helpline, o sea, la línea de asalto, la línea de apoyo para mujeres que han sido víctimas de asalto. Ese es el nombre, no se confundan, estoy tratando de traducir lo mejor que pueda, pero en esencia, esa es la línea a la que las mujeres deben llamar para buscar shelter. Entonces, básicamente, llaman, dicen que necesitan dejar su relación abusiva y que están buscando un lugar donde estar y allí hacen un intake, hacen una, les piden unos datos, cuantas personas, porque recuerden que cuando una va a un shelter, la ubican en un cuarto y los cuartos están dotados de acuerdo si es una familia de una mujer soltera o si es una familia de uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos e hijas. Entonces, le preguntan unos datos básicos y también le preguntan sobre qué tipo de violencia es la que está experimentando y cuál es el tipo de violencia la que está escapando. Está usted dejando una violencia psicológica, está dejando una violencia emocional, una violencia física, una violencia sexual, una violencia financiera. Todas estas preguntas se hacen en ese proceso y luego la trabajadora o el trabajador que está en la otra línea le pregunta que si necesitas un plan adicional de seguridad. Por ejemplo, estoy haciendo esta llamada al escondido mientras que la persona fue a comprar algo al mercado o no, esta persona me está diciendo que me tengo que ir ya. O sea, hay diferentes circunstancias y lo primero que se tiene que analizar es la parte de seguridad porque ya sabemos la violencia en contra de la mujer puede terminar en muerte. Recuerden, el año pasado fueron asesinadas 119 mujeres en Toronto descubriéndose que estaban en relaciones abusivas. Entonces, este es un tema bastante importante de tocar y dar ese tipo de explicaciones. De nuevo, esto es para las mujeres que están viviendo una relación abusiva en la cual dicen ya no puedo más, ya no puedo lidiar más por esta situación y no es seguro para mí, no es seguro para mis hijos. Yo también quiero agregar en esta conversación Anita que evitemos el juzgar, que evitemos el juzgar a esa mujer que tiene que tomar esa decisión ahora y que seguramente ha estado en una relación abusiva mucho más tiempo que los dos meses que llevamos o el mes y medio que llevamos en esta situación del COVID-19. Recuerden, recordemos todos que esta situación del COVID-19, esta pandemia no tiene precedentes. Nosotros nunca nos habían dicho que nos teníamos que quedar encerrados en casa para estar protegidos. Recuerden que para algunas mujeres y para algunos niños y para algunas niñas las casas son los lugares menos seguros y estar con el abusador o con la abusadora 24 horas al día pues obviamente hace la cosa mucho más difícil y menos llevadera. Pero eso se relaciona a la persona que necesita dejar su casa porque no es segura e ir a un shelter. Podemos también tener situaciones de mujeres que de mujeres que viven una situación abusiva o una situación tóxica y sienten que no están preparadas por las razones que sean. Recuerden que hay muchas razones. Uno no puede juzgar al otro de por qué hace o no hace algo. Entonces hay muchas razones por las que no pueden dejar la relación o no se sienten con la fuerza de dejar la relación. Hay sitios de apoyo donde te pueden dar consejería, donde te pueden dar información que te permita reconocer qué es lo mejor para ti. A veces cuando una está en una relación de abuso tiende a pensar que una es la culpable del abuso, que es porque yo hice algo que merezco el abuso. Entonces la consejería es muy importante porque te permite reconocer dónde estás y qué es lo que realmente necesitas. La única cosa que siempre las trabajadoras sociales decimos es que lo único que le pedimos a las mujeres es que no comprometan su seguridad física y la seguridad física de sus hijos y de sus hijas. Entonces existen estos otros lugares de apoyo de consejería porque además la situación de la pandemia es una situación traumática. Yo te mandé aquí el dato del Rape Crisis Center porque hay lugares de apoyo para mujeres que seguramente ya dejaron la situación de violencia o ya ya han dejado eso pero están lidiando con el trauma o sea después de dejar una situación de violencia las personas quedan traumatizadas y este aislamiento por más que sabemos que es por nuestro propio bien también nos impacta en nuestra salud mental. ese es el otro dato que es importante y por último las mujeres que tienen que dejar su casa no porque hay violencia sino porque ya no tienen cómo pagar la renta. sabemos que sabemos que el premier Ford ha dicho que no hay evicciones eso lo tenemos claro pero recordemos también que muchas mujeres y muchas familias están están en en Toronto con situaciones migratorias bastante precarias y entonces no creen que esos derechos de los que habla Ford les aplica a ellos y a ellas y entonces sienten que tienen la necesidad de buscar un lugar donde vivir y son y están sin vivienda pero no tienen necesariamente que ver con la situación de violencia o no hay una situación de violencia y por tanto el lugar para esas personas es llamar al el Family Central Intake es una es una línea para llamar a buscar un 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 shelter que no necesariamente es para mujeres víctimas de violencia pero que es un shelter que reciben niños y niñas también hay lugares hay shelters en la ciudad que son solo para personas solteras que son solo para mujeres o solo para hombres o solo para personas transgénero y no binarias y hay shelters que son para familias completas entonces estos números que Guillermo nos va a colocar en la pantalla pronto que tú vas a compartir y que los que los estás compartiendo esos son los números que son muy importantes tenerlos como diríamos handy tenerlos a la mano bien sea que no los vas a usar ahorita pero que tú conozcas a alguien que está viviendo una situación difícil estos son los números donde podemos encontrar unos recursos unas informaciones que pena te interrumpo te comento bueno realmente a mí me pone esto tenaz bueno voy a tratar de entiendo tengo comentarios vamos a leer los comentarios antes de ir a las preguntas el solo imaginarme la situación que pueden estar viviendo es bien difícil bueno vamos con Paul nos dice que tristeza estas cosas suceden con las mujeres y los niños Marjorie nos dice si hasta con ancianos en este caso de los ancianos cómo sería pero antes antes de pasar con los ancianos quiero hacer una pregunta porque dices que las personas llamen a esos números y si la persona no habla inglés ellos tienen en esta línea tienen personas que hablan español mira todos los todos los servicios sociales en la ciudad tienen acceso a un sistema de traducción por teléfono entonces si la persona dice que no habla que no habla que no habla inglés entonces van a hacer como una llamada una llamada una llamada conferencia con un con un intérprete para poder para poder entender qué es lo que la persona está diciendo también es importante reconocer que en el sistema de servicios sociales también hay muchísimas personas que hablamos español entonces solo quiero decir con esto que el idioma no va a ser el impedimento que te va a permitir acceder a servicios que bueno buen dato y bueno y si el caso es de un anciano cómo se puede hacer el anciano también hay hogares para los ancianos mira eso ha sido de hecho tú sabes que la comunidad latina los grupos de los grupos de adultos mayores de la comunidad latina han sido pioneros en en traer el tema de la violencia en contra de las personas de la tercera edad no hay específicamente no hay específicamente un un shelter en la ciudad que que solo trabaje con personas que son que son de la tercera edad pero el tema de la violencia en contra de las personas de la tercera edad es tan compleja sabes por qué porque en muchas ocasiones los perpetradores de esa violencia son los hijos y las hijas y entonces esas personas que son que están en la tercera edad bueno tú sabes el amor profundo inmenso que se siente por los hijos y por las hijas y toda esta y toda la complejidad que viene con 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 salir al frente a decir estoy recibiendo la violencia en contra la violencia que recibo la recibo por parte de estos seres a los que les di la vida o a los que yo he criado esa es la complejidad pero pues quiero reconocer que eso existe quiero reconocer para para las señoras y los señores que te están que nos están escuchando que nos están viendo esta noche reconocer que que hablar de la violencia que es perpetrada por por estos seres que son tan importantes en nuestras vidas es bastante difícil pero también sabemos que existe tal violencia la negligencia la violencia física emocional psicológica y financiera particularmente la financiera en contra de las personas de la tercera edad es grandísima y sabemos que en tiempos de confinamiento como los que estamos ese tipo de violencias incrementan no incrementan porque la porque el COVID-19 no incrementan por el por la acción o por la o por la pandemia incrementan porque la víctima llámese la mujer llámese el niño o la niña o el anciano o la anciana están en constante contacto con esa persona que ya es abusivo o abusiva con ellas y me imagino también que a raíz de este confinamiento pues también está el estrés no es por justificar ni más faltaba pero me imagino que también el estrés por la parte económica puede ser como un detonante ¿no? Bueno esta era la parte y gracias por introducir el tema de esta manera es bastante importante reconocer que que la situación de la pandemia del COVID-19 o del COVID-19 es una situación traumática para todos los seres humanos que estamos lidiando con ella en todo el mundo también es importante reconocer que que cada uno de nosotros y cada una de nosotras lidia con ese estrés con esa angustia de una manera diferente es también importante reconocer que la convivencia es difícil o sea hablemos hablemos a carta abierta la coexistencia es difícil la convivencia es difícil y y cuando hay una cantidad de factores no solo el hecho de estar en el mismo espacio y algunos podemos ser un poco más afortunados y tener espacios más amplios y otras personas viven más confinadas y algunas personas tienen la tranquilidad de tener los recursos financieros para cubrir sus 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 gastos que a propósito se han incrementado con el COVID-19 porque ahorita el Hansen y todas esas cosas que tenemos que comprar cuestan cuestan sumas irrisorias entonces esto trae unos estresantes adicionales por supuesto pero también es importante vuelvo y repito reconocer que cada uno de nosotros y cada uno de nosotros lidia con esos estresantes de una manera diferente y que y que es importante apostarle a la relación y a las relaciones que tenemos en nuestra familia con nuestros hijos con nuestros padres nuestros abuelos con nuestros con nuestros con nuestras parejas porque porque eso viene de parte en parte es cierto una relación que funcione viene de parte en parte sea cual sea sea la relación con los hijos sea la relación con 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 la familia con los abuelos o con los padres entonces es importante reconocer que que cada uno de nosotros requiere un espacio y que cada uno de nosotros lidia con el apego de una manera diferente o sea algunas algunas personas seremos apachiconas todo el tiempo y otras personas quieren espacio imagínate esa dinámica 24 horas al día pues es un es un poco difícil verdad sí así mismo vamos a ir un segundito voy a cortarte ya te voy a mandar nuevamente el link que necesitamos mientras las personas pueden empezar a hacer las preguntas muy bien entonces por favor corta la llamada y ya te volvemos a poner de nuevo muy bien el amor me manda nuevamente el otro link perfecto así lo haré listo y ustedes por favor de una vez aprovechen primero para compartir el programa es muy muy importante que lo empiecen a compartir para que las personas que están en esta situación y desafortunadamente no saben cómo a dónde acudir a quién deben de llamar a dónde pueden ir entonces les llega esta información es muy importante puede que usted no la necesite pero hay otras personas que sí la pueden necesitar también con Paola vamos a hablar una parte también de cómo manejar emocional y psicológicamente las personas cómo pueden actuar ante esto y cómo lidiar con una persona que sí es que es agresiva en el hogar entonces si también tiene preguntas de una vez las pueden formular mientras Paola se reconecta porque fue que se nos cortó un minutico la llamada ya le estamos mandando el link para que vuelva y se conecte les quiero recordar que Paola Gómez es trabajadora social y también es abogada en especializada en derechos humanos permítanme un segundo le voy a mandar este datico a Paola que ahora no sé qué se me hizo acá está listo para que ella se vuelva y se conecte y podamos continuar con el programa y si tienen preguntas por favor ese es el momento de formularlas como les digo los números de teléfono amor los estás poniendo constantemente ¿cierto? él está poniendo los números de teléfono y los lugares a donde pueden asistir si pueden dirigirse para si está sufriendo de una violencia doméstica como Paola nos decía la violencia doméstica no es solamente física sino que también puede ser emocional financiera y ella también nos lo va a explicar en un momento cuando vuelva y se conecte Paola estás de vuelta doméstica como Paola nos decía la violencia bájale un poquito de volumen eso mejor que escuchaba mi eco bueno a ver Paola tengo por acá una preguntita dice Rocío Chávez la consejería debe de ser dada por profesionales en el tema quiero decir personas certificadas en consejería bueno hay diferentes hay diferentes tipos de consejería la consejería para lidiar en una para lidiar una una situación de crisis va setada por un consejero que usualmente tiene un título puede ser en el área de violencia contra la mujer o en el área de servicio social o un trabajador o un trabajador social o una trabajadora social eso es consejería o sea de crear un espacio para poder release para poder descargar como toda esa parte de emoción ahora bien cuando estamos hablando de terapia la terapia es una un servicio psicológico que debe ser dado obviamente por personal calificado y ese personal calificado son terapeutas registrados psicólogos registrados perfecto tengo también otra preguntita acá y es de Rosy como comunidad de qué manera podemos ayudar a las mujeres que viven en abuso si están en casa en esta cuarentena y no pueden siquiera hacer una llamada telefónica al headline sí eso es eso es bastante importante bueno como comunidad la mejor forma de prestar apoyo es hacer este tipo tener este tipo de conversaciones este tipo de conversaciones que no traen consigo un juzgamiento porque tenemos una dificultad en la comunidad latinoamericana y de nuevo pues si ustedes me han escuchado hablar antes también van a saber que hablo con mucha claridad respecto al tema de violencia de género y una de las dificultades que tiene nuestra comunidad es que sobre todo hablo de la comunidad no de lo que ocurre en latinoamérica porque somos somos muy efectivos para obviamente compartir toda la información de lo que ocurre en latinoamérica y la violencia contra la mujer en latinoamérica pero cuando hablamos de la violencia que enfrentan las mujeres de origen latinoamericano en toronto en canadá no solo minimizamos esa conversación también volvemos a las que son víctimas a las mujeres que son víctimas las volvemos culpables de la violencia en la que vive también y también juzgamos las circunstancias por las cuales aún siguen en esa violencia yo digo que la realidad de cada individuo es diferente y si en tu mente tú no soportarías esa situación de violencia etcétera etcétera no se puede saber exactamente cómo reaccionaría uno si estuviese en esa situación por ejemplo y es un caso muy común que nos ocurre en los shelters es el hecho de que mujeres de origen latinoamericana sufren violencia perpetrada por sus parejas que vienen desde América Latina con ellas pero no se habla de esto por el mismo asunto de que no pero les voy a dañar el estado migratorio a Julanitos y es el papá de mis hijos o vamos a dañar todo el caso de nosotros que tenemos juntos o no tengo la estabilidad financiera para darle el mismo bienestar a los niños que le estamos dando antes o sea hay una cantidad de mitos en relación a poder tener siquiera el tema a poder siquiera tocar el tema de la violencia en contra de la mujer entonces a la pregunta de qué podemos hacer como comunidad una es escuchar más dos es poder crear este tipo de espacios como los que tú estás abriendo Anita en tu programa para poder tener la conversación que a propósito los que más se oponen a este tipo de conversaciones muy desafortunadamente son los hombres en nuestra comunidad latinoamericana que dicen cosas como por ejemplo en América de qué violencia hablan cuando cuando las mujeres y los perros tienen más derechos en Canadá que los mismos hombres no, no se trata de eso estamos hablando de situaciones de violencia y el hecho de que aquí podamos hablar abiertamente de la violencia no es una forma en la que se quiere atacar a los hombres no es una forma en la que se quiere dañar a los hombres es una forma en la que podemos y queremos tratar de sacar de situaciones de violencia a mujeres cuyas vidas pueden estar en peligro porque la violencia escala lo que empieza con un grito luego se convierte en una bofetada y luego se convierte en una violencia física mucho más grande y luego se termina en muerte así es lamentablemente lo hemos visto incontable número de veces Paola dame un segundo quiero pedir el favor que si podemos quitar los subtítulos creo que el amor no me no me escuchó cuando le dije que por favor quita los subtítulos porque de alguna manera está tapando los números de teléfono nunca habíamos puesto subtítulos pero bueno perdón Paola pero necesitaba que por favor quitáramos eso para poder que las personas puedan tener los números de teléfono que es supremamente importante tenerlos a la mano porque puede que usted gracias a Dios no lo necesite pero alguien que conoce si lo puede necesitar si correcto gracias Anita definitivamente esos números son los números que necesitamos tener a la mano si no es para nosotras es para alguien que eventualmente puede siquiera llamar por curiosidad y tener y tener información pero así como estamos hablando específicamente de la situación de la de la de la pandemia y de estos de estos distanciamientos sociales que generan aislamiento y el aislamiento genera más vulnerabilidad porque nos nos hace estar constantemente en en expuestos o expuestas a la violencia que sabemos que existe pero que seguramente podría relajarse cuando la persona se va a trabajar o cuando la persona sale a hacer otro tipo de actividades pero si la persona está constantemente en casa la situación de angustia la situación de aislamiento de vulnerabilidad es muy grande y si alguien no ha vivido una situación de violencia o la ha vivido y ya salió de ella va a poder entender lo que significa andar sobre cáscaras de huevo de no decir nada para no molestar al otro porque sabemos que nos va a generar un daño si abrimos la boca eso no es ni siquiera una forma de poder vivir sanamente o placenteramente yo tengo dos preguntas la primera es cómo cómo actuar ante ante una situación de pronto de si sabemos que en este momento estamos todos en la casa pero la pareja la persona es violenta digamos que no con golpes no de forma física sino más psicológica cómo se puede manejar de cierta manera a estas personas bueno es muy muy importante es muy importante decir que ningún tipo de violencia es aceptado es muy importante decir también que cada uno de nosotros tiene sus realidades verdad y las razones por las que aún siguen esa relación violenta que era violenta antes de la pandemia y que se ha solo intensificado en esta pandemia lo primero es la seguridad yo quiero decir lo primero es la seguridad es decir tengo miedo a que voy a perder la vida si me quedo aquí si existe la pequeña duda de que la respuesta es sí entonces vamos a asumir que la respuesta es sí y no importa cuál es tu estado migratorio no importa cuáles son las razones tu vida está por encima de cuáles que cosas y debes llamar estos números que te estamos dando en línea pero si tú en tu propio análisis reconoces que esta persona tiene un temperamento o que esta persona es violenta o es o es intensa contigo emocionalmente o controladora o todo ese tipo de cosas tú tienes que hacer el análisis si tú estás dispuesto o dispuesta a estar en esa situación en este momento o es lo que te toca quería clarificar eso para la pregunta que me estás haciendo bueno entonces lo primero como decíamos antes lo primero que hay que reconocer es que cada uno de nosotros lidia con con la angustia que esto produce de una manera diferente porque hemos sido educados diferentes porque tenemos personalidades diferentes y porque podemos incluso estar lidiando con situaciones de salud mental de manera diferente ¿cierto? si podemos reconocer si podemos reconocer que cada uno de nosotros contribuye en una relación entonces reconocemos también cuál es nuestro impacto en el otro y estoy hablando del día a día estoy hablando de las relaciones no solo con la pareja sino con los hijos y con y con la familia con la que vivimos incluso con los roommates ¿verdad? con esas personas con quienes compartimos casas necesitamos reconocer quién es el otro cómo funciona el otro y qué le gusta o qué no le gusta qué le sirve o no le sirve a ustedes les ha pasado por ejemplo que ustedes pueden ser unas personas sociales muy sociales y quieren estar hablando todo el tiempo y la persona y la otra persona que vive con ustedes o el hijo la hija el esposo la esposa la mamá o el papá son de hecho introvertidos y no quieren hablar tanto y a veces una asume que el otro la otra no quiere hablar tanto asume como que está enojado pero resulta que es una personalidad diferente ¿cierto? sí, 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 claro entonces y a veces una se puede estar haciendo como una película en la cabeza de ¿qué le pasó a esta? o ¿a qué le pasó a este? cuando no es necesariamente eso es ve mira que la otra persona tiene un estilo y una forma de ser diferente no es tan ablantinoso como yo no es tan ablantinosa como yo necesita su espacio no necesita estar apapachado todo el tiempo y después reconocer que a veces necesitamos espacios de conexión y espacios de separación y cuando estamos en una en una cuarentena tenemos muchos espacios de conexión pero no hay espacio para esa separación para ese alejamiento y a veces hay que abrir espacio ¿verdad? entonces y eso lo estoy diciendo las relaciones cotidianas donde no hay violencia imagínate cómo se magnifica eso cuando ya hay un precedente de violencia en esa relación entonces la respuesta a la pregunta de qué hacer bueno es como que trate de de obviar trate de de mantener como siempre una distancia sobre todo una distancia que te permita estar segura en caso de que protegerte en caso de que te te vayan a asaltar desprevenidamente porque ocurre o sea ocurre cosas como que la mujer está comiendo y luego llega la otra persona y le tira un vaso ¿verdad? entonces siempre estar como alerta es bastante importante por interno ahorita me mandaron unas preguntas y es precisamente el caso de una de una mujer que está acá no tiene todavía estatus pero el esposo todavía bueno el esposo es el que le está haciendo el patrocinio y no la deja trabajar ni nada entonces la mantiene pero sufre de violencia doméstica y ha venido sufriendo por mucho tiempo y ella se ha tenido que quedar callada esperando su estatus y todo en este caso ya que pudiera ser mira Anita te acuerdas como te decía al principio que uno no puede juzgar porque uno no sabe cómo está el otro estaba pensando en ese tipo de casos que me estás mencionando porque es una de las situaciones más comunes el abusador usa su estado migratorio para tomar ventaja de su víctima es tan común volvemos al mismo punto algunas personas deciden seguir en la relación hasta el momento que pronto lleguen estos papelitos y obviamente la gente se casó estuvo en esa relación comprometida en su relación y resulta que su pareja ofreció el estado migratorio como pues como para que podamos seguir juntos para el resto de la vida etcétera etcétera y luego empieza esta situación de control y abuso dos cosas que son muy importantes primero recordemos que todos los casos están parados porque no solo nosotros estamos lidiando con el asunto del COVID-19 también las agencias federales como es el caso de la migración también están en lo que se llama les han cambiado de trabajo y ahora están apoyando en el front line puede ser que los oficiales de inmigración ahora están apoyando a la gente de Revenue Canada para poder hacerlo de los incentivos económicos bueno toda la gente se ha movido o sea que esos papelitos van a demorar mucho más entonces no podemos decir que tenemos una claridad de cuándo hasta cuándo usted tiene que entre comillas hacer el sacrificio pero quiero que me escuchen esta parte muy 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 claramente y es el hecho de que esa persona esa mujer que está experimentando violencia y que la violencia es tal que ya sabe que no está segura en esa casa así sea que está esperando sus papeles la aprobación de su situación migratoria esa persona puede acceder al servicio del shelter puede ir al shelter y inmediatamente la van a conectar con servicios legales donde donde un abogado una abogada les va a explicar sus posibilidades y cuáles son esas opciones que se tomen recuerden que que los casos de residencia permanente bajo la opción de razones humanitarias para personas sobrevivientes de violencia doméstica existen porque está evidenciado que el abusador en toda esa gama de herramientas que tiene para ejercer el abuso también pueden usar la situación migratoria como una forma para ejercitar tal abuso entonces existen esas posibilidades y vuelvo y repito es uno de los casos más comunes que llegan a los shelters por eso es que el índice de personas que llegan al shelter son gente que está muy recién llegada al país sin mucho apoyo o sea no tienen familia que las apoye y entonces la situación de aislamiento es increíblemente grande y por tanto la situación de vulnerabilidad y de riesgo se incrementa porque no tiene doliente aquí en el país paola quieres agregar algo más que veas que es supremamente importante que nuestra audiencia sepa con respecto a este tema sí la salud mental a veces a nosotros nos han hablado de la salud mental casi que nos la han puesto como un estigma verdad decimos salud mental inmediatamente conectamos la palabra loco loca a esa a esa palabra de salud mental la salud mental de todos nosotros de todas las personas en esta en este momento que experimentan la pandemia está comprometida pero la salud mental de las personas que tienen que lidiar con situaciones de violencia está aún mucho más comprometida entonces si tú no te sientes con la energía de hacer cosas o de leer los mil libros que te dice que te ofrece que te dice en todas las redes sociales que leer o las 40 actividades que puedes hacer durante la durante la cuarentena perdón durante la cuarentena no te preocupes es es completamente aceptable y es completamente normal que no estés en una situación emocional para para tomar toda esa energía y hacer todas esas cosas que el mundo exige de ti sigue tu propio camino sigue tu propio ritmo y lo más importante de todo es que hagas un plan de seguridad y el plan de seguridad implica las estrategias como para tratar de 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 evitar la confrontación con el con el individuo con la individua que que es tu abusador o abusadora pero también esa estrategia de 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 seguridad debe implicar que tú prepares una maletica donde tienes ropa tuya y de los y de los hijos o de las hijas o sea una mudita ropa por cada uno y los documentos de identidad copia de los documentos de identidad más importantes estén ahí al igual que evidencia o prueba de coex de cohabitación o sea una documentos que muestran que ustedes dos vivían juntos ¿por qué? porque cuando tú veas que la cosa ya está muy 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 intolerable que tú ya no puedes estar ahí porque tú ya estás en riesgo tú agarras tu maleta agarras tus chinos y te vas tus chinos se te salió lo colombiano se me salió lo colombiano traducción a los niños traducción sí en Colombia le decimos a los niños chinitos bueno agarra la maleta pero sabes que es muy muy interesante lo que acabas de decir porque de verdad hay que estar preparados entonces cualquier situación que ya definitivamente sea de emergencia de urgencia como tú dices agarra uno la maleta los niños y ya sabe a dónde dirigirse acabo de poner en los comentarios en la parte fija los números de teléfono de los shelters a los cuales pueden asistir a los cuales pueden llamar para que lo tengan presente y tomen notas sobre está en los comentarios lo puse en los comentarios para las personas que no pudieron verlo en la descripción también me dice el amor que lo puso ah perfecto sí ya lo estoy viendo también sí creo que los planes de seguridad son completamente importantes en este aspecto y Anita gracias por crear el espacio por poder hablar de este tema y por siempre retarnos a que a que tengamos la conversación porque yo te puedo decir que tratar de tener sus conversaciones en espacios como los grupos sobre todo los grupos de comunidades específicas es es un es un es es muy difícil además porque se vuelve uno se sujeta a una violencia en redes que es es inaceptable paola muchísimas gracias a ti por estar siempre pendiente de la mujer específicamente bueno primordialmente tú siempre estás liderando a las mujeres y a nuestra comunidad te lo quiero agradecer de todo corazón porque has hecho una gran gran labor en nuestra comunidad y has ayudado a muchísimas personas y eso se agradece de verdad que sí y sabes que en cualquier momento que tú necesites un espacio dos en línea te ve y nosotros te abrimos el espacio con el mayor de los gustos y muchísimo más cuando es para aportarle a nuestra comunidad cuando le vamos a dar este granito de arena y por dios cuando empezaste a hablar y a contarnos pues estas estos estos casos y esto que se vive con la violencia de verdad que eso me parte el corazón y mira al solo pensarlo me vuelve a temblar la voz es increíble es increíble pero es una realidad y como tú mismo lo acabas de decir es una realidad que se convierte en pandemia ya que está tan tan de moda esta palabra pero a su vez es una realidad la pandemia de la violencia en contra de la mujer es terrible es lamentable sí sí sobre todo porque nadie debería ser lastimado por aquellos que dicen amarle verdad es absurdo gracias a ti Anita gracias a ti por abrir el espacio de nuevo y yo tengo yo tengo mucha fe en nuestra comunidad y yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones de nuestra comunidad en su valentía en su habilidad para transformar y creo que que estamos en el camino hacia eso pero también necesitamos proteger a nuestros a las mujeres adultas necesitamos proteger a las a nuestros adultos mayores hombres y mujeres que también experimentan cualquier tipo de violencia que ha sido heredada de esas historias de violencia de las que venimos nosotros en nuestros países de origen y creo que ya estamos súper caducados con la necesidad de determinar cualquier tipo de violencia para cualquier tipo de ser humano porque cada uno de nosotros tiene derecho a lograr su potencial a ser feliz así es bueno mi gente agradecemos a Paola Gómez por este espacio de verdad que sí Pao muchísimas gracias te repito cuando desees cuando veas la oportunidad y la necesidad acá tenemos el espacio para toda la gente y a las personas que nos están viendo les repito y les pido el favor de que compartan el programa hay muchas personas que se quedan calladas usted de pronto no lo sabe no se lo imagina y una persona que usted conoce puede estar sufriendo de violencia doméstica comparta el link pásenle este programa a otra persona que los datos que se pasaron el día de hoy en este programa le pueden servir a muchas personas y qué mejor que la experta Paola que es trabajadora social y también como lo comentaba al principio ella es abogada en especializada en derechos humanos y es una líder de nuestra comunidad y enfocada en ayudar a las mujeres latinas Paola muchísimas gracias te mando un abrazo gigante de verdad un abrazo para ustedes dos también gracias y a todas las personas que nos vieron el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos les mando otro abrazo para todos ustedes soy Ana Vallejo para 2 en línea TV muchas gracias 2 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 2 en línea TV porque 2 es mejor que 1 por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea 2 en línea TV la nueva propuesta en radio digital alex 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 alex